Bueno, feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga, hermanos. Hoy es un día, como comentaba Tania, un día especial, porque es un día de tristeza en el cual un familiar baja al descanso. Y yo meditaba en las palabras de Salomón, del libro de Eclesiastes, que habla acerca de la muerte, ¿no? Y Salomón era una persona que había vivido todo lo que un ser humano podría llegar a vivir, ¿no? Y él sabía, por experiencia propia, que nada de este mundo puede llenar la necesidad del corazón humano, ¿verdad? Entonces él decía algo que puede sonar chocante, pero que es la realidad. Mejor es estar en un funeral, decía él, que en una fiesta. Mejor es estar en un funeral que en una fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque nosotros en el funeral, cuando perdemos a alguien, meditamos sobre nuestra condición y nos damos cuenta de que la vida del hombre es un hálito, es algo efímero, exactamente. Pero en la fiesta pensamos que somos eternos. Y no nos damos cuenta, ¿no?, de nuestra condición. Entonces, más allá del consuelo de la palabra, el consuelo de las promesas de la resurrección, está también nuestra propia reflexión de cómo debemos vivir nuestra vida cada día, como si fuera el último para con Dios. para con nuestros semejantes, para con nuestros planes. Acá en la tierra hacemos planes, quizá a largo plazo, pero siempre vivamos nuestra vida como si fuera el último día de nuestra vida y valoremos a nuestros familiares que están alrededor nuestro como si no los tuviéramos para siempre. Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es algo basado en las promesas de Dios, basado en las promesas de su protección, por eso cantábamos el himno Roca Eterna. Cristo es nuestra Roca Eterna, nuestra protección. Y es una profecía que básicamente habla de tres cosas. Es una profecía que está en el libro de Isaías, si ustedes la quieren ir buscando. Pero esta profecía habla de tres cosas puntualmente. Es muy corta, es muy breve, como ustedes saben que siempre los temas que presentamos acá son breves. Es una profecía muy corta, pero habla de tres puntos en particular. El primer punto del que nos previene y nos advierte es de una apostasía generalizada. ¿Sí? Una apostasía generalizada. El apóstol Pablo decía en su segunda carta a los tesalonicenses, Entonces, el Señor no vendrá, Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado. Sabemos que esto es una profecía que abarca un periodo largo de tiempo, pero esa apostasía se va a acrecentar a medida que vaya llegando el tiempo del fin, porque Pablo dice que se va a manifestar ese inicuo, el cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca. O sea, que lo que está diciendo esa profecía es que no es algo que se tiene que haber cumplido meramente en la época del Imperio Romano o de Antiguo Cepífanes con los griegos, sino que el mismo apóstol Pablo dice que Jesús mismo es el que va a destruir al hombre de pecado. O sea, que si Jesús mismo va a destruir al hombre de pecado, significa que este hombre de pecado o esta apostasía se va a manifestar hasta el tiempo del fin. Y también en Apocalipsis capítulo 16 se nos habla de cómo el cristianismo se va a terminar uniendo al final del tiempo con el espiritismo. Está la apostasía que se describe en Apocalipsis 16, con los tres espíritus a manera de ranas que van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla final de Armagedón. Entonces, lo primero que nos va a presentar esta profecía es una apostasía generalizada al fin del tiempo. ¿Y esto qué significa en otras palabras? Si tuviéramos que ponerlo en palabras sencillas. Nuestra confianza no va a estar puesta en hombre alguno. Vamos a estar solos. Vamos a estar solos con Dios. De hecho, hay algunas de las citas de la sierva del Señor que hablan acerca de que cuando venga esta apostasía nosotros vamos a tener que sacar calor de la frialdad de nuestros hermanos, fidelidad de la traición de los que están alrededor nuestro. O sea, que la Biblia presenta que en el tiempo del fin la iglesia va a apostatar completamente y que solamente va a quedar un pequeño grupo esparcido sobre la faz de la tierra. Y en medio de ese contexto Dios deja sus promesas para su pueblo, para su iglesia. Así que vamos a ir a esta profecía que está en Isaías capítulo 4. Es una profecía muy breve pero está cargada de simbolismos, cargada de referencias al resto de las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 4. Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. Isaías capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y solamente nos vamos a detener en ese versículo. El contexto de esta profecía es una reprensión al pueblo de Israel. Ustedes saben que Isaías es un profeta que se levanta para denunciar la apostasía de Israel y la inminente destrucción por parte de los babilonios a Jerusalén. Y en el capítulo 1 en particular de Isaías se explaya en hablar acerca de de todo el ceremonial, de todos los ritos, de todas las cosas que hacía Israel y que a Dios le habían llegado a ser desagradables. Es decir, Dios rechazaba todos esos ritos y ceremonias que hacían por más que Dios lo había pedido por el solo hecho de que se hacía sin fe. ¿Por qué? Sino que se hacía simplemente por aparentar. Ellos seguían maltratando, descuidando a la viuda, al huérfano, seguían estafando, seguían fornicando, seguían adorando ídolos, pero al mismo tiempo que hacían tenían el sistema de sacrificios y ofrendas y toda la cosa. O sea, ellos seguían en su modo pecaminoso de vivir. Entonces en ese contexto está esta profecía y vamos a leer el versículo 1 Isaías capítulo 4 versículo 1 dice así En aquel tiempo siete mujeres echarán mano de un hombre diciendo Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. Interesante visión. Si nosotros lo dejamos así bueno, podemos sacar nuestras propias conclusiones pero vamos a desmenuzar un poco esto Dice que en el tiempo final van a haber siete mujeres ¿Y qué son las mujeres en la Biblia? Son las iglesias y el hecho de que sean siete ¿Qué significa? Todas Apostasía generalizada Esto de las siete mujeres o de las siete iglesias nosotros lo podemos ver por ejemplo en Apocalipsis Tomen nota porque no vamos a leer todos los versículos pero si quieren tener las referencias lo pueden anotar Por ejemplo en Apocalipsis capítulo 2 y 3 aparecen las cartas a las siete iglesias Estas cartas a las siete iglesias están hablando a la iglesia mundial a toda la iglesia cada una con sus características algunas más en apostasía que en otras otras que se les estaba se les estaba por morir ese primer amor ¿Sí? Demos un minuto que estoy de administrador también Están las siete iglesias Estas cartas a las siete iglesias es un mensaje universal al pueblo de Dios Pero también tenemos por ejemplo las cartas de Pablo a las siete iglesias Esto es muy interesante El apóstol Pablo escribe cartas a siete iglesias de entre los gentiles ¿Sí? Le escribe a los romanos le escribe a los corintios le escribe a los gálatas le escribe a los efesios a los filipenses a los colosenses y a los tesalonicenses son siete iglesias y yo sé que por ahí alguno va a quedar pensando en una carta más ¿Cuál es esa otra carta? La de Hebreos La carta a los hebreos Muy bien Siempre hubo dudas sobre la autoría de esta carta pero si ustedes van al conflicto de los siglos en las explicaciones que hace Helena G. White acerca del santuario celestial basado en la carta a los hebreos capítulo 8 y capítulo 9 van a ver ahí que Helena G. White dice el apóstol Pablo dice eso es interesante ¿No? porque pareciera que no había dudas para ella de quien escribió la carta a los hebreos bueno, estas serían ocho cartas pero la carta a los hebreos no contaría porque es justamente la de su pueblo son los hebreos y estas son cartas a las siete iglesias de entre los gentiles pero acá tenemos nuevamente el símbolo de las siete iglesias de la iglesia universal de la iglesia mundial entonces estas mujeres estas siete mujeres representan a las siete iglesias ¿Qué van a hacer estas siete mujeres? dice que van a echar mano de un hombre o sea las siete van a decir que tienen el mismo esposo interesante ¿Cuántas religiones cristianas hay en el mundo? yo creo que habían como treinta mil denominaciones cristianas si no era más no recuerdo bien el número pero hay miles de denominaciones cristianas en el mundo todas estas iglesias ¿acaso no profesan tener el mismo esposo? ¿Sí? dice que tomarán mano de un hombre echarán mano de un hombre diciendo fíjense lo que dicen estas mujeres esto es muy interesante nosotras comeremos de nuestro pan comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro propio yo miro las caras ¿no? de los que estamos acá y veo ¿no? cuando ya se va entendiendo el mensaje sin demasiada explicación pero vamos a dar la explicación igual ¿no? este cuando cuando una mujer se casa con su esposo se supone que el esposo es proveedor ¿de qué? del alimento y del vestido o sea de todas las cosas necesarias ¿sí? de hecho en el antiguo Israel se practicaba de que durante el compromiso porque había un compromiso previo se desposaba ¿sí? en ese compromiso hasta el casamiento era el tiempo en que el esposo preparaba ¿qué cosa? la casa ¿no? por eso es que Cristo dijo yo voy a preparar morada para vosotros él es el esposo fue a preparar nuestra morada o sea que nadie se casaba sin casa y en la naturaleza sucede también eso ¿no? los pajaritos arman el nido y después se casan y los hombres hacemos al revés nos casamos y después buscamos a ver dónde dónde vamos a vivir eso es lo que sucede ¿no? pero el esposo es el proveedor pero estas mujeres le dicen al esposo que no se preocupen por proveerle estas mujeres dicen nosotros vamos a comer nuestro propio pan y nos vamos a vestir nuestro propio vestido lo único que queremos es llevar tu apellido llevar tu nombre ¿sí? esto refleja cabalmente la condición de las iglesias hoy en día llevan el nombre de Cristo pero comen su propio pan y su propio vestido referencias que podemos anotar acerca del pan por ejemplo ¿qué es el pan? en Mateo 15-26 Jesús estaba caminando ¿no? y viene una mujer sirofenicia pidiéndole que que libere a su hija que estaba endemoniada y Jesús le dice no es bueno dar el pan de los hijos a los perros ¿no? el poder de Cristo sus milagros su presencia su palabra Cristo en persona es el pan ¿no? este y y acá se presenta ¿no? esto como pan la mujer que respondió al final aún los perros comen de las migas que caen ¿no? de la mesa de los hijos en Lucas 4 versículo 4 Jesús en la tentación en el desierto hace referencia al pan como la palabra de Dios Satanás le ofrece convertir las piedras en pan y Jesús que dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor o sea la palabra de Cristo es nuestro pan es el pan nuestro de cada día en en Lucas 11 3 también se quieren anotar la referencia es cuando Jesús enseña el Padre nuestro y en medio de esa oración está esta frase ¿no? el pan nuestro de cada día danoslo hoy una dependencia exclusiva de Dios al punto de que esta dependencia es diaria no es un pan para un mes o para una semana nosotros podríamos llegar a caer en eso imagínense que nosotros leemos la Biblia solamente los sábados cuando vamos a la iglesia ese pan no nos puede durar toda la semana el pan tiene que ser diario la palabra de Dios tiene que tenemos que consumirla diariamente y se la tenemos que pedir a él nosotros no le podemos decir a Dios Señor nosotros vamos a comer nuestro propio pan solamente déjame llevar tu nombre no, no, no tenemos que pedirle a él el pan nuestro de cada día danoslo hoy entonces nos sentamos a abrir su palabra y le pedimos a Dios que nos dé el alimento que no solamente leamos el texto sino que que ese alimento nutra nuestra vida espiritual ¿si? y en Juan capítulo 8 versículo 33 otra referencia al pan Jesús le dice a los sacerdotes de aquella época yo soy el pan que descendió del cielo Cristo en persona Cristo es la palabra de Dios hecha carne hecha hombre ¿si? y Jesús y Dios el Padre nos dice ¿no? a él oír a él tenemos que oír tenemos que escuchar su palabra ahora estas mujeres dicen nosotros vamos a comer nuestro pan no vamos a comer el pan de Dios solamente queremos llevar el nombre y dice que se iban a vestir con sus propios vestidos y acá yo creo que sería básicamente una consecuencia inevitable de lo anterior si yo no recibo la palabra de Dios si yo no recibo constantemente de la presencia de Cristo ¿cómo va a ser mi justicia delante de Dios? va a ser mi justicia propia mi justicia humana mis propios vestidos referencias sobre el vestido Génesis capítulo 3 versículo 21 ahí se nos habla acerca de de la caída de Adán y Eva de la caída en el pecado y como ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y trataron de hacer su propia justicia sus propios vestidos bienvenida hermana Dios la bendiga y amén y y ellos trataron de hacer sus propios vestidos ellos le dijeron a Dios nos vestiremos de nuestro propio vestido y se hicieron con con hojas de higuera un delantal y ahí Dios tuvo que hacerles las las túnicas de pieles si tuvo que darles la justicia de Cristo así que ahí tenemos una referencia al vestido tenemos otra referencia en Mateo 22 versículo 11 en la parábola de la fiesta de bodas donde Jesús dice que que este rey o este padre de familia hace una fiesta y llama a todos a todos los convidados a las bodas y él cuando va haya una persona que no estaba vestida de bodas y esto esto es muy interesante porque yo siempre a mí siempre me pareció como como un poco cruel la parábola ¿no? porque este no estaba vestido de bodas y este este jefe dijo sáquenlo afuera y échenlo donde va a ser el lloro y el crujir de dientes ¿no? entonces yo decía bueno quizá el hombre no tenía para ponerse algo mejor ¿no? pero resulta que que en realidad este hombre cuando llegó a la fiesta en la misma fiesta te daban las vestiduras Dios te da la vestidura que es la justicia de Cristo pero este hombre consideró que su propia justicia era suficiente que sus propios vestidos eran adecuados este hombre igual que estas mujeres dice nos vestiremos de nuestros propios vestidos ¿sí? y en Apocalipsis última referencia a el tema de los vestidos Apocalipsis 19 versículos 7 y 8 la Biblia nos dice que a la esposa de Cristo a la Santa Jerusalén se le dio que se vista de lino fino que son las obras justas de los santos ¿sí? o sea que si recibimos el pan espiritual de parte de Dios y recibimos el pan de Cristo entonces nuestras obras van a ser justas porque van a ser las obras de Cristo no van a ser nuestras propias ropas van a ser las vestiduras de justicia de Cristo ¿sí? pero estas mujeres de Apocalipsis de Isaías capítulo 4 verso 1 dice que no querían ni el pan ni sus vestidos sino que se iban a vestir de sus propios vestidos y iban a comer de su propio pan ¿qué representa esto? representa que en el tiempo final las iglesias cristianas iban a estar en una apostasía generalizada pero ahora vienen las promesas de parte de Dios en el versículo 2 de Isaías capítulo 4 porque habla acerca del pueblo de Dios y cuando habla acerca del pueblo de Dios habla de algo pequeñito ¿sí? ¿qué tal? Dios te bendiga dice Isaías capítulo 4 versículo 2 en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra al remanente de Israel wow que tremendo que tremendo versículo ¿no? el renuevo de Jehová que es el Mesías ¿sí? el siervo de Jehová llamado el renuevo será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra del remanente de Israel y esa palabra remanente de Israel habla de un resto pequeñito habla de un grupo pequeño de personas esto es muy interesante que en mi Biblia por ejemplo en Apocalipsis capítulo 12 si yo voy a Apocalipsis 12, 17 que es un texto conocido si quieren tomen nota también de ese pasaje en relación con esto habla acerca de el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo el pueblo de Dios en los últimos días ¿no? pero en la Reina Valera 1960 y en la Reina Valera 1909 dice así el resto de la descendencia de ella ahora si ustedes lo leen en la Reina Valera Gómez que vendría a ser la versión en español de la King James la palabra que aparece ahí es el remanente ¿sí? el remanente de la descendencia de ella y ahí está el link de las palabras ¿no? con este versículo ¿sí? porque resto o residuo o lo que queda o sea son sinónimos y están bien está bien traducido en la Reina Valera 60 pero si no usa la misma palabra nos cuesta un poco más hacer la conexión así que si ustedes anotan Apocalipsis 12, 17 anótenlo con la KJB que vendría a ser King James Version o sea en la King James o en la Reina Valera Gómez aparece la palabra remanente en Apocalipsis 12 o sea que vemos que esta profecía está hablando acerca del tiempo del fin ¿sí? de ese remanente de Apocalipsis capítulo 12 ¿sí? así que dice que el Mesías va a ser para gloria para grandeza de este remanente ¿sí? y el versículo 3 dice lo siguiente y acontecerá que el que quedara en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes bueno algo interesante de estos pasajes hablando acerca del remanente de Dios dice que son los que van a quedar en Jerusalén van a quedar en Sion ¿sí? y aparte dice que están escritos están escritos están registrados ¿no? obviamente que se refiere al libro de la vida del Cordero pero vamos a leer dos referencias acerca de este remanente para que veamos qué significa esto de estar en Sion una de ellas se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 en Apocalipsis capítulo 14 se hace la descripción de los 144.000 que tiene varias cosas interesantes la descripción pero yo voy a destacar un par de ellas nada más Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 dice miré aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion ¿dónde va a estar el remanente según Isaías capítulo 4? va a estar en el monte de Sion y van a estar con el renuevo y acá está el cordero ¿sí? en el monte de Sion y con el 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes y acá viene la vendría a ser la contraparte de estas mujeres estas mujeres no tenían ni las obras de justicia ni tenían el pan de vida no tenían la palabra de Dios se alimentaban de su propio pan se vestían de su propia ropa pero ¿qué llevaban? el nombre llevaban el nombre o sea que llevar el nombre solamente no es una característica suficiente ¿sí? porque llevar el nombre todas las iglesias van a llevar el nombre y acá los 144.000 también tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes dice y oí una voz del cielo como estruendo muchas aguas como sonido de un gran trueno y oí una voz de tañedores de arpas que tenían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no fueron contaminados interesante esto está conectado ¿sí? con las mujeres que aparecían esas mujeres apóstatas que que llevaban hacían sus propias obras parecen cristianas pero no son cristianas estos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que él va estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias y marquen esa palabra primicias para Dios y para el cordero y en su boca no fue hallado engaño porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios bueno este es el grupo de los 144.000 del remanente de Israel del pequeño grupito que va a quedar que va a quedar en el tiempo final pero dice una característica ahí fundamental ellos están siguiendo al cordero por donde quiera que va y el cordero está parado en el monte de Sion o sea que nosotros si queremos ser parte de este de este pueblo tenemos que estar en el monte de Sion ahora ¿qué es el monte de Sion? vamos a ir a Hebreos capítulo 12 vamos a ir a la carta a los Hebreos capítulo 12 vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 23 vamos a leer hasta el 24 también si vamos a leer hasta el 24 Hebreos capítulo 12 versículos 18 al 24 y acá nos habla del mismo grupo de personas del mismo grupo de redimidos de primogénitos pero nos va a describir cuál es el verdadero monte de Sion a donde nosotros debemos estar siguiendo al cordero por donde quiera que va versículo 18 dice porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar que ardía con fuego y al turbión y a la oscuridad y a la tempestad y al sonido de la trompeta y a la voz que les hablaba la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se mandaba si aún una bestia tocar el monte será pedreada o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando sino que os habéis acercado al monte de Sion y a la ciudad del Dios vivo la Jerusalén celestial y a una compañía innumerable de ángeles a la congregación general e iglesia de los primogénitos las primicias que son reivindas para Dios que están inscritos en el cielo como decía Isaías que estaban inscritos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel la carta a los hebreos nos está describiendo el monte de Sion celestial la Jerusalén celestial el ministerio sumo sacerdotal de Cristo con una sangre que intercede por nosotros mejor que la de Abel y a la reunión de los primogénitos de los que fueron redimidos para Dios y para el Cordero y que están inscritos en los cielos o sea que esta es la descripción del remanente el remanente sigue al Cordero por donde quiera que va sigue a Jesucristo obviamente no come su propio pan y su propio vestido sino que recibe el pan del cielo recibe a Cristo y las obras son de Cristo y su mente está en la Jerusalén celestial su corazón no está en un lugar santo de acá de la tierra sino que está en la Jerusalén celestial siguiendo a Cristo como intercesor en el santuario celestial entonces esta es la descripción que se da un poco del remanente y en el versículo 4 vamos a ver las promesas de Dios para estos días finales ¿por qué? porque en estos días finales aparte de haber apostasía aparte de que nosotros vamos a estar solos solos con Dios solo en la compañía de los ángeles y de Dios la ira de Dios se va a manifestar sobre esta tierra ¿sí? porque el Espíritu de Dios se va a ir retirando cada vez más de esta tierra y el sufrimiento va a ir en aumento y en medio de esa condición ustedes saben que hay una doctrina que se enseña en muchas iglesias de que antes de la tribulación la iglesia va a ser llevada ¿no? va a ser raptada se lo llama el rapto pre-tribulación pero la Biblia no dice que vamos a ser raptados de hecho todas las tribulaciones que hubieron anteriormente en la historia el pueblo de Dios las atravesó y qué tribulación más grande que la de los 1260 años ¿no? donde generación tras generación los protestantes eran perseguidos en Europa eran asesinados eran cazados como animales y Dios no los sacó no los transportó al cielo ellos atravesaron esa tribulación y en este tiempo final va a haber un tiempo de tribulación y la ira de Dios va a descender sin mezcla de misericordia lo dice así las escrituras ¿no? y durante ese tiempo vamos a tener en nuestra mente el himno ¿no? eterna roca es mi Jesús refugio en la tempestad es sombra en día de calor refugio en la tempestad y esto lo describe Isaías desde el versículo 4 en adelante Isaías 4 versículo 4 dice cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sion y limpiado la sangre derramada en medio de Jerusalén con espíritu de juicio y con espíritu de fuego antes de seguir Dios tiene que hacer eso en nosotros ¿no? tiene que lavar las inmundicias de los hijos de Israel de cada uno de nosotros cuando Dios haya lavado para que seamos parte de ese remanente dice el versículo 5 creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas porque sobre toda gloria habrá un docel yo sé que esta frase por ahí no es tan fácil de ver ahora pero ahora la vamos a ver en detalle Dios va a crear protección para Jerusalén dice sobre toda la morada del monte de Sion y sobre el lugar de sus convocaciones ¿qué son las convocaciones de Dios? amén son las fiestas del Señor de las cuales la primera ¿cuál es? el santo el santo sábado por eso el pueblo de Dios en el tiempo final se va a distinguir porque es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y en particular el sello distintivo entre Dios y su pueblo que es el sábado como consecuencia vienen las fiestas pero la primera santa convocación es el sábado esto lo pueden leer si quieren tomar nota en Levítico 23.1 dice estas son mis santas convocaciones usa la misma palabra fíjense que todas las referencias que estamos dando son las mismas palabras allá dice inscrito acá dice inscrito allá dice remanente acá dice remanente acá dice convocaciones acá dice convocaciones son las mismas palabras muchas veces las versiones no favorecen estas conexiones pero Dios ha dejado las versiones más confiables que son la King James o la Reina Valera Gómez para que veamos las conexiones Dios va a proteger a su pueblo que guarda las fiestas el sábado y dice que va a ser Dios va a ser para nosotros nube y oscuridad de día y de noche va a ser resplandor de fuego que eches llamas interesante cuando pasó esto éxodo capítulo 13 verso 21 si quieren anotarlo es la referencia cuando el pueblo israel salió de Egipto Dios era Cristo era para el pueblo nube y oscuridad de día y llama y fuego de noche los protegía del calor del día y los protegía del frío de noche para que nunca pararan de marchar y esa frase también me toca al corazón para que no paren para que no se queden y nosotros vamos caminando y a veces paramos a veces nos quedamos pero Dios es para nosotros una protección para que no paremos en nuestro andar hacia la patria celestial bueno eso para que no paren lo pueden leer en éxodo 13 21 y y hay una cosa más con respecto a esto que lo podemos leer con respecto a sobre toda gloria habrá un docel un docel vendría a ser una cobertura como un como un gazebo que hablábamos hoy para protegerse de la sombra sobre toda gloria habrá un docel siempre que que Dios manifestó su gloria al pueblo israel siempre lo hizo velado con una cobertura para que nosotros podamos resistir su presencia cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo primero cuando entraba al lugar santo ya tenía un velo que tapaba la gloria que estaba del otro lado pero cuando él cruzaba al lugar santísimo tenía que entrar con un incensario de oro que se llevaba colgado así como una vasijera con unas cadenas que llevaba incienso ese incensario entraba primero y el humo del incienso velaba la gloria para que el sacerdote no mirara directamente la gloria de Dios y no muriese cuando Dios descendió sobre el monte esto lo dice éxodo 24 16 también una nube tapó la gloria del señor para que ellos no murieran cuando Cristo se hizo hombre la humanidad veló su divinidad para que nosotros podamos compartir con él y hubo un momento en que esa gloria se dejó ver cuando lo iban a arrestar ¿se acuerdan? y cayeron al piso los que iban a arrestarlo pero siempre Dios para compartir con nosotros tiene que velar su gloria por eso dice sobre toda gloria habrá un docel la promesa es que Dios va a estar con nosotros por más que seamos pecadores mortales y que no podamos resistir su presencia él se las arregla para estar con nosotros y dice en el versículo 6 versículo final habrá cobertizo para sombra contra el calor del día y para refugio y escondedero contra la tormenta y contra el aguacero y esto pareciera que es algo que se está refiriendo simplemente al calor del día que tenemos hoy acá en Puerto Rico que en invierno hacen como 30 grados pero no se está refiriendo a algo profético por ejemplo en en Apocalipsis capítulo vamos a leerlo vamos a leer un par de versículos que hablan acerca de esto vamos a leer por ejemplo en Salmos 121 versículos 5 y versículos 6 Salmos 121 que es una promesa también para el tiempo del fin vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6 dice Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche ahora como es esto que el sol y la luna pueden fatigar no es una promesa para ahora o para hace 100 años atrás o para hace 1000 años atrás es una promesa para el tiempo del fin y ahora vamos a ver por qué vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16 y vamos a leer qué es lo que va a pasar cuando la ira de Dios se manifieste sobre la tierra vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16 que son justamente las copas de la ira y vamos a ver que el hecho de que Dios nos haga sombra sombra contra para protegernos del sol de un minuto que acá hay algo sombra para protegernos del sol y también cobertizo para protegernos de la lluvia tiene mucho sentido sobre todo en el tiempo del fin si vamos a leer el versículo 8 y 9 primeramente dice el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria y en el versículo 21 que es otra de las de las copas de la ira y dice cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue muy grande cuando nosotros vemos de que Dios va a protegernos del sol y que nos va a proteger del aguacero no se está refiriendo a cualquier sol y a cualquier aguacero se está refiriendo a las copas de la ira del tiempo del fin entonces vamos a ir al último pasaje que hace referencia esta profecía que se encuentra en Isaías 30 versículos 26 al 30 Isaías capítulo 30 en el mismo libro vamos a leer del versículo 26 al 30 y vamos a ver que son son las mismas promesas sobre los mismos puntos y nos hablan acerca de por qué Dios va a ser nuestro refugio va a ser nuestro cobertizo dice Isaías 30 26 la luz de la luna será como la luz del sol como decía el salmo 121 el sol no te fatigará de día ni la luna de noche y yo decía por qué la luna me va a fatigar de noche porque porque la luz dice de la luna será como la luz del sol la luz de la luna te va a fatigar la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendrá Jehová la quebradura de su pueblo vendará Jehová la quebradura de su pueblo y curare la llaga de su herida es aquí que el nombre de Jehová viene de lejos su rostro encendido y grave de sufrir sus labios llenos de ira y su lengua como fuego consumidor y su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndole cerrar ahora esto habla acerca del mundo que ha rechazado su ley que ha rechazado sus mandamientos hablando acerca de las iglesias apóstatas también porque acá dice que viene el nombre del señor viene los que no se hayan acostumbrado a vivir en su presencia con el docel con la cobertura con el filtro que Dios le pone si no nos acostumbramos a vivir en su presencia cuando su presencia se manifieste que va a ser para nosotros fuego consumidor entonces Dios va a venir para aquellos que no se acostumbraron a vivir en su presencia como destrucción entonces dice en el versículo 29 hablando del pueblo de Dios del remanente vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová que es Sion al fuerte de Israel o sea Dios dijo que iba a poner una protección sobre Jerusalén sobre el lugar de nuestras convocaciones y que el pueblo de Israel iba a permanecer en Sion como va a estar el pueblo de Dios con alegría de corazón por ver venir a su Señor cuando para el mundo sea destrucción para el pueblo de Dios va a ser el gran día de la liberación este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará y en el versículo 30 dice y Jehová hará oír su voz gloriosa y hará ver el descargar de su brazo con la indignación de su ira y llama de fuego consumidor con tormenta tempestad y piedra de granizo exactamente lo que hemos visto en Apocalipsis capítulo 16 las copas de la ira de Dios que son básicamente el fruto de su presencia es su presencia lo que significa la destrucción para el mal y lo que significa el gozo y la alegría de corazón para el pueblo de Israel entonces acá tenemos hermanos en Isaías capítulo 4 una profecía muy breve de tan solo 6 versículos ustedes se dieron cuenta que solamente 6 versículos contienen una profecía sobre la condición de la iglesia en el tiempo del fin la apostasía generalizada las características del pueblo remanente de Dios y las promesas de protección para las copas de la ira en el tiempo final hermanos gocémonos en sus promesas aferrémonos a sus promesas porque el tiempo está cercano y cuando para el mundo sea tristeza porque el tiempo está cercano porque Dios se va a acercar Dios va a venir a esta tierra para nosotros va a ser gozo y alegría de corazón cada vez que veamos el cumplimiento profético es un motivo de gozo y alegría para nosotros que Dios les bendiga amén amén y alegría